Gráveme, don Quique, el sitio digital La Política Online señala que más opositores se van a la Cuarta Transformación. Por ejemplo, señalan en La Política Online que Claudia Pavlovich, la exgobernadora priista de Sonora, buscaría una embajada en Europa y que Javier Corral anda buscando ya casa en la Ciudad de México porque estaría cercana a su incorporación a la Cuarta Transformación. La edición mexicana del portal digital La Política Online revela que la exgobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, ya conversa con funcionarios de Palacio Nacional para lograr una embajada en Europa, aunque el primer ofrecimiento habría sido un consulado. También informan que el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, estaría listo para asumir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Necesito. En Morena creen que toda esta operación para romper y debilitar a la oposición solo tiene un objetivo, hacer lo imposible para que la coalición opositora llegue firme y consolidada, hacer lo imposible para evitar que la coalición opositora llegue firme y consolidada a 2024 y así te hacer transitar a Juntos Hacemos Historia con más holgura. La candidatura de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, su preferida, la del presidente, dicen en la política online, para la sucesión. Bueno, pues, ¿cómo ve este movimiento de ajedrez, estos enroques que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues vamos a platicarlo con Rafa Herrera, porque ha sido un tema constante en los últimos días aquí en Sin Censura, luego de que a Quirino Ordaz Coppel, el priista de Sinaloa, el gobernador priista de Sinaloa, pues se le ofreció a Quirino irse como embajador de México a España por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y al ex gobernador panista de Nayarit, se le ofreció también un puesto en el gobierno. Mi querido Rafa, te saludo con mucho gusto.